¡Hola, hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo les va, señoras y señores? ¡Bienvenidos! Canal de noticias, estamos aquí para informar. Nos quedamos con esta última información que nos toca de cerca. Un personaje muy querido, cuando digo nos toca de cerca. Una señal de noticias como crónica junto al pueblo. Y bueno, falleció el flaco Menotti. Ahí lo vemos en pantalla. Nos vamos a la pantalla, diré, querido Guille. Paneles, teníamos otro arranque. Bienvenido, Adriana, Raúl, Sandra. Hola, gracias. Muy conmovidos. A ver, le cuento primero el cariño a toda la familia. A toda la familia del flaco. Pero es muy fuerte estar a minutos de arrancar un programa con otra energía, con otra situación y de golpe encontrarte con una placa roja como las que presenta este canal, con una información tan dura, en donde nosotros estábamos ahí endorfinando y pasándola lindo y te encontrás con el último momento que murió César Luis Menotti. Exactamente, el dolor en el ambiente del fútbol y en la sociedad y en el mundo del espectáculo también, porque estuvo ligado, obviamente, con la pasión de multitudes como es el fútbol, ex campeón. Estábamos repasando un poquito porque la verdad es que nos enteramos hace tiempo. Es muy asiduo concurrente a los teatros. Rosarino, además. Rosarino, de pura cepa. Un ganador, un triunfador, realmente, él lo hizo a Kempes de la nada en ese partido que ganó Argentina, el Mundial del 78 contra Holanda. Yo recuerdo que fue por el teatro también, festejaba con su equipo, con su gente. Era un gran festejador de la vida, de la vida, realmente. Y hemos salido a compartir, ¿no? Lo que decía Ligo, si no mal recuerdo, ustedes me van a ayudar, imitado por muchos, ¿no? Sí, sobre todo por Mario Zapac. Sí, Mario lo imitaba, ¿no? El fraco se ha caracterizado, después de su tapa de la cancha, de ser un tipo muy fumador. Muy fumador, muy correcto, muy serio. Y me acuerdo que Mario Zapac, en uno de los ganchos que tiene, en lo que era la imitación, en ese grotesco que hacía, o no grotesco, pero le ponía mucha pitada y mucho... No, y muchos cigarrillos a la vez. Vos sabés que han compartido programas juntos, como muchas veces Mario Zapac hacía con sus invitados. Viste que nadie, chicos, tenemos una diferencia de edad, pero nadie se enojaba. O sea, Mario Zapac hacía imitaciones fuertes, ¿no? Porque no solamente el grotesco, sino que hasta llegaba a ridiculizar a determinadas figuras del ambiente. Trabajó conmigo también en teatro. Pero nada, el tipo de humor no era hiriente, ¿comprender? Y el flaco Menotti, perdón, el flaco Menotti, ¿cómo era? ¿Era un tipo amable? ¿Era un tipo cabrón? ¿Era un tipo de pocas pulgas? ¿Cómo era en él? Por lo que se lo veía en las notas que él daba, era bastante correcto, serio. Yo no tuve el gusto de conocerlo. Pero sí vi muchas notas que le hicieron y era una persona correcta, muy seria, muy definido a lo que quería. O sea, cuando lo tuvo a Maradona, Maradona fue su mejor época, jugó como los dioses. Así que la verdad que es una pérdida muy grande y muy triste este momento. 85 años, ¿eh? Sí. A ver, 85 años. Podría haber vivido mucho más, pero el cigarrillo lamentablemente se lo llevó. Perdón, lo conocí en el Maipo, en el Mundial 78. Era muy amigo de Gerardo Sofovich. Sí, chicos. Y este aquí, que la última vez que los vi en el restaurante de la calle Libertad, que todos conocemos. Sí, sí, señor. Estaba Gerardo hace muchos años. Y él y los dos se podía fumar en ese momento. En sus médicos y sus allegados, lo que sí podemos resaltar, que era un tipo que fumaba muchísimo. 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 La intimidad de los últimos minutos, esto es de recién, solamente los médicos y los allegados son los que van a decir que fue lo que pasó. Acá vemos la AFA, lo que pone el Twitter, Profundo Dolor. La Asociación de Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual director de las selecciones nacionales y ex técnico campeón del mundo de Argentina. Hasta siempre, Flaco querido. Gracias, Flaco. 1938, 20, 24, 2024. Gracias, Flaco. Le pone la AFA, obviamente, ahí al toque del fallecimiento. Minutos tiene la noticia y nos encuentra con un programa que iba a arrancar, como muchas veces nos pasa, con un tono totalmente diferente, con otro tema de arranque, pero nuestros compañeros del programa anterior tiraron la noticia hace 15 minutos y nos parecía apropiado también brindárselas a ustedes en una cadena de noticias como es Crónica y siempre acompañando todo lo que tiene que ver con la actualidad. Decíamos recién de la imitación de Mario Zapag. Vos preguntabas si era cabrón. Esta es una de ellas, ¿no? Vos preguntabas si era cabrón. A veces se tilda a una persona de cabrón cuando es demasiado exigente. Sí, raro. Y realmente lo era. Claro. Yo lo escuché en alguna oportunidad a él, digamos, exigir, ¿entendés? Una cosa es la exigencia y otra cosa es ser cabrón. Claro. ¿Entendés? Claro, son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Él era muy exigente con su gente, pero no solamente con Kempes al cual. Convirtió en un ídolo. Con Maradona también. Miren esta foto. Con Maradona también. Miren esta foto que compartían también nuestros compañeros anteriores a nosotros. Maradona, Diego Armando de Maradona y César Luis Menotti, el flaco y el petizo, en una foto histórica, ¿no? Y además sabe lo que describe. Llega en el recuerdo y en el inconsciente colectivo de todos. Además, ¿sabe lo que describe esta foto? Que eran otros tiempos. Claro. En donde el tiempo para sentarse y hablar era distinto al de ahora. Imagínate hoy con los jugadores, esta misma foto sería todo mucho más activo. Acá había un tiempo de escucha con un técnico, con un jugador como era Diego, sentados plácidamente arriba de la pelota, en donde el diálogo fluía. Escuchando, escuchando atentamente. Diego está ahí. La foto de esa Diego está escuchando atentamente a la persona que lo llevó a ser campeón del mundo. No nos olvidemos que todos los jugadores, así como los boxeadores y otros deportes, vienen de una clase social muy baja. y entonces los técnicos, los preparadores físicos, tienen un labor muy importante, que es la de educar, la de contener, la de dar fuerza a esos chicos que, como en el caso de Diego, que venía con mucha hambre de su Villa Fiorito, y así como Diego, tantos otros, algunos conocidos, otros no, que vienen de un lugar muy humilde en la sociedad. Y una alimentación que no era la apropiada para el gran rendimiento. Lo que pasa es que Diego fue un privilegiado, siempre. Eso lo sabemos todos. Un privilegiado en su físico, en su fútbol. Un privilegiado. Y se llevaba muy bien, te dijo, con conciencia, te lo digo esto, con conocimiento de causa a través de Diego. Adriana, vos sabés que los pobres de antes no son los de ahora. Los pobres antiguamente, de antes, de la época de Maradona, no comían lo mismo que lo que comen ahora. Tenían una alimentación, básicamente, con carne. Por eso Diego también tenía esa... Bueno, pero esa alimentación tuvo que cambiar. Ese tipo de alimentación para rendir futbolísticamente tuvo que cambiar. Y, bueno, Menotti influyó muchísimo en la personalidad de Diego, porque Diego era chico, era jovencito en aquella época. Bueno, yo creo que vamos a seguir informando vamos a seguir con todo el cariño hacia la familia. Flaco, querido, nuestro beso a vos y a toda tu familia, beso al cielo, a todos los seguidores. Este canal va a estar durante todo el día contando la situación. Así que, bueno, un beso enorme para el Flaco, para la familia y para todos los seguidores. Y para todos los seguidores que lo quieren. Acá sos de River, sos de Boca, es un tipo... Sos de Argentina, sos nacional. Sos un tipo que ha dejado... Que forma parte del inconsciente colectivo de nuestra cultura nacional. No sé si podemos reiterar placa, Nahuel Roja, de último momento para refrescar la noticia de lo que estábamos contando cuando abríamos el programa. Dale, vamos con eso. ¡Reiteramos! ¡Murió César Luis Menotti! El DT campeón del mundo tenía 85 años. ¡Murió César Luis Menotti! y esto es lo que pasa en los programas en vivo que te cambian toda la rutina desde el arranque porque como decía al comienzo la verdad es que él había estado internado por una anemia quería irse a su casa los médicos le habían dicho que no que se tenía que quedar después le dieron el alta y lamentablemente en el día de hoy a través del comunicado que me gustaría volver a ver el comunicado que pone la Asociación de Fútbol Argentina da la noticia con como tiene que ser con un comunicado oficial y con el dolor que significa así que ahí lo vemos ponémelo acá Guillén nuevamente Profundo Dolor la Asociación de Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti actual director de selecciones nacionales y ex técnico campeón del mundo de Arroba Argentina hasta siempre de flaco querido bueno la cinta negra obviamente al lado de la foto una foto vieja de César Luis Menotti del flaco 1938-2024 bueno estamos en comunicación gracias por recibirnos Lío y Fer te saludan Tití Fernández gracias gracias por estar ahí del otro lado se fue el flaco Tití ¿cómo estás? le mando un abrazo grande chicos sí a mí también me sorprendió la noticia este justo me estaba poniendo un tuit la verdad que es una noticia muy triste este vos es que yo no tuve una gran relación con Menotti por distintas razones por cuestiones hay que reconocer una noticia gracias a él muchas de las cosas que le pasaron a partir del 78 de la selección argentina él es el responsable porque él jerarquizó a la selección argentina jerarquizó el caro del director técnico de la selección argentina el fue el creador de un gran equipo Tití Tití bancanos un segundo tenemos un problema con la comunicación ahí producción te vuelve a llamar es un problema de acá nuestro así que ahí te volvemos a llamar así que un conocedor del tema como vos nos va a saber decir y a describir bien quién es quién es digo yo en presente perdón César Luis Menotti Tití estaba diciendo estaba escribiendo un tuit en homenaje o saludando y llama al RUNRUN para que hable con nosotros y manifestaba yo si bien no tengo o no tenía una relación una gran relación claro sabe destacar que ha dejado el flaco sí marcar las diferencias que uno pueda tener con otra persona sin el hecho de ser amigo sin haber compartido una vida juntos podés empatizar y describir y reconocer quién fue la persona que lamentablemente hace minutos acaba de partir ¿no? un grande del fútbol argentino eso no se puede ni discutir siquiera tal cual que me perdonen los otros técnicos de fútbol pero bueno uno ve partidos y ve selecciones y ve todo para mí él y Scaloni es lo más brillante que tuvo la Argentina en cuanto a técnicos se refiere sobre todo manejando la selección bueno los resultados también los remitimos ¿no? sí claro Scaloni Menotti Obvio El Ardo o sea tenemos ahora un Messi que responde a las órdenes de Scaloni y Scaloni es quien da las órdenes ¿entendés? si bien Messi es el capitán y todo lo demás y lo mismo ha pasado con Diego y eso yo lo sé muy bien con respecto a Menotti claro lo mismo exactamente le daba bola sí y el éxito se consigue a través de eso siempre hay una cabeza a la cual le tenés que dar bolilla y en equipo está Tití Fernández ahora sí en línea para escucharte mejor Tití estabas describiendo este vínculo con Menotti justamente estabas escribiendo un tweet y te llama nuestra producción para que nos cuentes un poco quién acaba de dejar este plano y mira acaba de dejar este plano uno de los tipos más importantes del fútbol argentino sin ninguna duda Menotti va a quedar grabada la historia del fútbol argentino desde cierre cuando no me escuchaban bien que Menotti es quien jerarquizó la profesión de director técnico de la selección argentina a partir de Menotti todo fue diferente los técnicos en la Argentina duraban 5 minutos a partir de Menotti duraban 2 campeonatos del mundo Menotti fue el creador de ese gran equipo de la campeona del 73 aquel de Johnson de Benidici de Barrington de La Rosa un equipo extraordinario una gracia de la selección argentina la que ganó el Mundial 78 con Marito Siempre con Pasarela con el Pato Figueroa el pequeño campeón del mundo de la Argentina controvertido y sí pero a lo mejor esa controversia la generó la generamos nosotros los periodistas y me lleva a preguntarte porque vos das un dato histórico fundamental cronológico con el flaco Menotti los directores técnicos empezaron a dudar más en la cancha ¿qué fue lo que trajo el flaco para que pasara esto? respeto respeto fue lo que trajo ¿sabés qué hizo? antes los jugadores se iban yo me acuerdo en un momento consiguió que los futbolistas no se puedan ir hasta determinada edad o sea los podía usar los podía entrenar con la selección argentina antes los clubes le descendían los futbolistas a la selección a partir de Menotti hubo razones en la AFA hubo normas en la AFA donde los clubes si no le descendían los jugadores a la selección eran sancionados es por eso que algo no nos olvidemos también por la selección del 78 no nos olvidemos del campeón de puntos en el 79 en esta forma el equipo de Diego de Ramón de Rinaldi tantos buenos jugadores Menotti no tengan ninguna duda Menotti va a quedar en victoria grande Menotti como Bilardo como Carlos Salvador como Carlos Timoteo igual bueno para mí no sé hay mucho más el grande maestro por supuesto hay muchos directores técnicos pero sin ninguna duda Menotti que nos deja hoy a los 85 no tengan dudas y piden la historia grande del pueblo argentino como un director técnico que marcó la época que compartiste porque en la primera parte de la comunicación dijiste que no tuviste una gran relación pero que momentos si es que compartiste con César Luis Menotti poder recordar mucho 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 y yo trabajaba en el año 81 en el Sporto 80 mis compañeros en el Sporto 80 no tenían una buena relación con Menotti yo era en ese momento era el notero era el que tenía que ir y poner la cara en ese yo me acuerdo pero yo siempre tuve o sea no tuvimos una relación amistosa pero si tuvimos relación profesional yo con él cada vez que yo necesitaba una entrevista yo la conseguía después tuve relación cuando él fue director técnico de River en el año 87 claro o en el 88 no me acuerdo hoy también fue un gran equipo que no tuvo suerte un equipo en donde había muchísimas estrellas pero bueno no funcionó ya era otra etapa de César de Menotti no nos olvidemos que estuvo en Barcelona no nos olvidemos de Diego Garadona Garadona es sin ninguna duda el gran referente del fútbol argentino junto a Messi y si vos le preguntabas a Diego que director técnico lo había marcado a pesar de que con Vidal lo había salido campeón del fútbol en el 86 él lo mencionaba Menotti Menotti tenía algo Menotti Menotti era un tipo muy especial Menotti era un tipo muy intelectual era un tipo con el que podías hablar no solamente de fútbol sino que podías hablar de muchas cosas alguien que estaba comprometido políticamente Menotti era un tipo que nunca se callaba nada se acaba de ir un gran personaje de la historia de la gente decía lo que pensaba vos que sos un tipo de la tele más allá del fútbol del espectáculo ¿por qué imaginás que Mario Zappac lo eligió en su momento para imitarlo con tantos cigarrillos y fue un personaje también muy destacado del humor en lo que era lo que caracterizaba Mario Zappac ¿por qué pensás que lo eligió al flaco Menotti? porque siempre se eligen a los grandes personajes en ese momento y Menotti era uno de los grandes personajes el tema del cigarrillo de Menotti qué sé yo yo eligió las fotos para poner en Twitter y todavía no la puede poner ahora cuando termine de hablar con ustedes y la voy y la hago la foto con un cigarrillo porque Menotti era Menotti ni un cigarrillo claro claro yo recién titía hablando de de la imitación que hacía Mario Zappac lo recuerdo a Mario imitándolo con muchos cigarrillos a la vez ¿no? claro en las mil y unas de Zappac y qué recuerdo nos deja este emblemático flaco que se acaba de ir qué recuerdo nos deja más allá de obviamente de lo futbolístico de lo que representó para el fútbol argentino a nivel personal quizás para vos en este momento si Menotti hubiera tenido 10 años en este momento de la política argentina con 10 años menos Menotti hubiera sido un peleador porque Menotti era un hombre de la cultura Menotti era un hombre de la música Menotti era un hombre del cine Menotti era un hombre de los libros de la literatura por eso te decía que Menotti no solamente por el salario de fútbol sino que también ¿y cómo se cruzaban esos mundos? está con nosotros nuestra compañera Adriana Aguirre que también te saluda a Titi hola Titi ¿cómo estás querido? te mando un beso Adriana querida un beso enorme es lo que te quiero Adriana ustedes se cruzaban con César Luis Menotti igual que Raúl y Sandra yo estaba en Tabariz en ese momento de la mano de Carlos Apetit y él iba a ver espectáculos permanentemente es cierto le gustaba el arte y el espectáculo de todo tipo porque sé para amigas mías y amigos actores que también iba a ver comedia él consideraba es verdad lo que dice Titi él consideraba que la cultura era un todo claro bueno el fútbol es cultura totalmente amante de la tanana amante de la tanana amante de la sorpiazola amante de la buena música con un abanico muy abierto perdón Titi fue el único director técnico que escribió dos libros de fútbol ¿verdad? no, no, no son muchos los técnicos que han escrito pero el primero pero fue el primero es probable es probable que sea uno de los primeros yo te quería hacer una pregunta no, ya sé que hay mucho pero fue el primero a ver si Sandra te quería hacer una pregunta Titi contanos un poco la historia de él cómo fueron sus comienzos porque eso es lo que yo no sé si él fue futbolista primero antes de ser director porque su suporte parece que fue arquero algo de eso no, no fue un gran mediocampista mira Melotti empezó en Rosario Central tuvo un paso por Boca jugó de gran cómico de Pelé en una época porque ahora la MLS es famosa porque está Messi y porque bueno ahora nos ocupamos casi más de la MLS que del fútbol argentino promesca donde va Messi entonces vamos a pero en un momento los americanos giran por ahí el fútbol hacia arriba entonces el Comos que era un equipo de Nueva York lo quiso llamar la estrella llevaba el Gimbago en la Pelé a la Giorgio Sinaglia las grandes estrellas de aquel momento y dentro de esa estrella también llevó como jugadora a César Rivenotti Melotti para que te des una idea yo no vi en la Argentina un jugador que le explique con tanta dirección y con tanta fuerza la pelota después podemos discutir un montón que era un fiólogo que no corría era de esos tipos que estaban en la mitad de la cancha y metían un pedotazo de 40 metros y se la ponían en el pecho claro claro y aparte Tití que se agarraba la cabeza que se metía la cancha que protestaba que se daba vuelta que le daba acción a la afuera de la cancha al director técnico bueno generaba parte de un espectáculo o sea era ese flaco que se agarraba la cabeza que se tiraba al piso me parece que fue uno de los primeros técnicos en donde ahí uno ponía la visión de que los técnicos también transitaban muchísimas emociones más allá lo vivía apasionadamente pero no era San Paoli o sea nada que ver era un tipo en que todos los futbolistas lo querían es un caso muy parecido al de Marcelo Bielsa vos no vas a encontrar un futbolista que te hable mal de Marcelo Bielsa y no vas a encontrar un futbolista que te hable mal de César Ruiz de López ahí veían una foto recién acaba de pasar una foto con Teré fui amigo de Teré la verdad que estaba pasando lo recuerdo como que haces a ustedes esa foto con Diego Maradona esa te quería volvamos a esa foto con Diego Maradona y si vos te acordás que infiero que sí Titi refrescanos y reflejanos lo que significa esta foto que obviamente estás mirando el programa hablando con nosotros ¿qué te devuelve esta foto Titi? mirá lo que me devuelve es un recuerdo triste porque en 1978 Maradona era un hito que recién aparecía en el fútbol y había que presentar una lista para jugar la Copa del Mundo entonces el que se quedó afuera de esa lista había un par de jugadores más concentrados en la fundación Salvatore y el que se quedó afuera para sorpresa de todo el mundo futbolístico fue el hermano Maradona claro como Maradona es cierto Argentina salió campeona del mundo Maradona podría agarrar una mano muy importante a la selección argentina en ese momento pero Menotti lo dejó afuera porque Menotti respetó a otros futbolistas que ya hacía tres o cuatro años que estaban jugando con él en la selección que se habían entrenado tres o cuatro años con él en las selecciones por eso Bravo Valencia algunos futbolistas que uno decía bueno a lo mejor alguno de estos se puede o Kieber se puede quedar afuera y sin embargo el que se quedó afuera fue Diego Maradona pensaba Tití en esta moda que ha llegado el tema de las series la serie de Diego Armando Maradona la serie de Guillote de Coppola el flaco se merece tener también su propia serie y no tenga ninguna duda que la va a tener no tenga ninguna duda que la va a tener ya te digo cuando nosotros arrancamos esta charla se acaba de ir alguien que está en la historia del fútbol grande de la Argentina y no solamente en la historia del fútbol grande de la Argentina sino que está en la historia de la Argentina por esto que te decía yo de sus compromisos políticos sociales culturales por todo eso que no te contaba todo eso y era controversial y había gente que lo quería y había gente que no lo quería pero bueno pasa con todos los grandes chicos ¿qué generaba esa controversia Titi? nosotros la verdad honestamente yo lo quiero decir creo que mucha gente ya lo sabe no somos del palo del fútbol ni conocemos pero ¿qué generaba esa controversia a la que hacer referencia? mira a la gente se puso de moda hace algunos años la palabra grieta si lamentablemente sigue pero pero la palabra grieta no nació con la política la palabra grieta nació con el fútbol porque todo el mundo mataba estudiantes de la plata estudiantes están jugando una final de campeonato mataba estudiantes de la plata porque no querían esa línea futbolística de Osvaldo Subedilla de Carlos Virado y defendían había un grupo de periodistas no importa quiénes no me pregunte quiénes porque no te voy a decir pero había un grupo de periodistas que defendían el juego supuestamente el juego bonito de Melotti y decían que era antifútbol lo que hacía Subedilla o lo que hacía Carlos Timoteo Grigol esos pocos equipos tan bellos aquel estudiante de Subedilla que tenía Verón Echeco Pagaflores Apachame un equipo extraordinario y el equipo de Carlos Timoteo Grigol un equipo chico que le pintó la cara y bailó a todos entonces lo que pasa es que la grieta se inventó en el fútbol para defender a la grieta o sea o sos de este o sos del otro en la década del 70 se inventó o antes del 70 se inventó la grieta para defender a un determinado técnico matando a otro y si tenés y si tenés que ponerle un escudo de fútbol más allá de la bandera de la selección que que escudo de fútbol le pones al flaco el escudo de la selección de la gente claro ese ese porque era rosarino digo por ahí a lo mejor bueno como te dijo jugó un rosario central por eso le preguntaba Adriana y yo somos rosarinos exactamente y lo sabemos muy bien yo quería hacerte una pregunta él era un ganador nato ganó el mundial del 78 con la selección qué pasaba con él cuando no ganaba cuando perdía la oportunidad de ser nuevamente campeón bueno en el 82 creo que llevó un equipo que era extraordinario porque a los del 78 se le sumó lo del 82 se le sumó Maradona en el mejor momento de Maradona en los que de Maradona venía de salir campeón con Boca y después y bueno y nada y fracasó esa selección fue un fracaso en España dice que no fue bien preparada que bueno nada eso es lo son historias yo no yo no fui a España ¿y qué pasó con él? ¿qué pasó con él? porque él era un profesional nada pero él siguió siguió triunfando fue a Barcelona dirigió dirigió en México el norte siempre estuvo dirigió en Río hizo grandes equipos era un hombre ya te digo él es contrabantido discutido armado y no quiero usar las palabras odiados querido y y no respetado futbolísticamente claro metí la palabra de la dieta ahí y te vas a dar cuenta entonces en una parte de la dieta estaba él y en otra parte de la dieta de la dieta de la otra Titi si me permitís y tenés la gentileza de quedarte unos minutos con nosotros tenemos dos momentos quiero compartir el primero refrescame Nahuel de archivo donde Menotti y después por eso te pido que te quedes para hacernos la devolución de lo que vas a escuchar acá que es lo que tenemos Nahuel a Luis Alberto a Luis a César Luis Menotti perdón diciendo que era el fútbol para él compartimos esto y después quiero tu devolución la pelota es como tu vieja es tu hermana de la vida la pelota es la que el pibe sueña de tener en una villa la pelota es la que mi viejo un día sacó de un paquete y la tiró venía amarilla en el aire y nosotros corrimos como loco que nos regalara a mi viejo una pelota ¿por qué dicen el balón? pasa el balón tiene el balón ¿qué es un balón? la pelota es de la gente es la que hacía tu vieja con una media es la que Adolfo Pedernera decía que se pasaba todos los días con una pelota de trapo pegándole con la izquierda ¿qué dicen balón? y los rosarinos sabemos que un balón es si vos te sentás ahí en la calle de Santa Fe y decís traeme dos balones y una picada te traen dos balones qué bárbaro ¿escuchaste a Titi? sí, bueno esas son las como esas cosas la gente lo quería o no lo quería tanto es muy bien todo lo que dice es muy bien es un poema pero Titi el balón es muy norteamericano no es argentino el balón es norteamericano nosotros somos argentinos el balón para nosotros es el de ser Adriana Adriana sacá el balón de cálvaro olvidémonos del balón el problema me notí en el fondo era se jugaba de una sola manera que tiraba la pelota ahí y le decías buenos jugadores y los buenos jóvenes hacían el fútbol el tiempo después le dio la rago o sea si todo hubiera sido así ni estudiantes ni Ferrocarril Oeste hubieran conseguido lo que consiguieron porque los futbolistas que tenían no tenían ahí lo tenés al fraco Menotti con la camiseta de Rosario Central ve que pachorra y ahí lo tenés con la camiseta de Boca jugó un par de temporadas en la primera de Boca también jugó muchos partidos en reserva algunos partidos no fue titular en la primera de Boca le demostraron que no hay una sola manera de jugar al fútbol él estaba convencido de que había una sola manera que era con los grandes jugadores si fuera así mira los directores técnicos no existirían porque los dirigentes compran a los mejores futbolistas lo tiran en la cancha y tendrían que ganar cinco años en todos los partidos hay trabajo en el medio más allá de todo lo lindo que estamos hablando del flaco me quedó ese título principal cuando empezás a hablar que decís a través del flaco el oficio la profesión del director técnico empezó a ser un poquito más presente a durar más en los clubes a estar muchos años y tengo un dato para contarte porque no solamente el país está conmovido con esta información sino que los países aledaños y todo lo que está pasando es un tipo internacional pero también en el interior en el interior en mi ciudad en la ciudad de San Jorge provincia de Santa Fe dejame contarte este dato Tití hay una cancha que la hicieron con mucho esfuerzo que se llama la cancha de juventud Guadalupe es un club que con mucho esfuerzo trata de tener a los mejores jugadores de la zona en San Jorge Santa Fe allí mucho tiene que ver el profesor Germán Gandolfo y también Pichi Pichi Cinquini que en su momento decidió que la cancha se llame justamente César Luis Menotti César Luis Menotti en San Jorge hay una cancha como seguramente en distintos lugares del país pero esto no hace mucho pero no tenga ninguna duda de que Menotti en su momento no fue lo que hoy es Guardiola lo que hoy es Carmen Pachelotti lo que hoy es Scaloni hoy Scaloni del mundo a través de la conquista de la Copa del Mundo es un personaje yo hace poco estuve de vacaciones en España Scaloni en España y Gardel no solamente porque jugó en España durante mucho tiempo y porque recibe en España y lo conocen sino por el prestigio de la violencia de la violencia me nota que en un momento era Gardel me nota que en su momento fue Gardel Chico yo creo que yo me metí en las controversias y todo eso y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es recordar que hoy un gran tema de la historia del fútbol argentino dejó de existir la verdad que es una pena 85 años alguien que hizo mucho por el fútbol argentino que le dio prestigio a la selección argentina ese es el hombre que nos acaba de dejar el resto estaba cartón pintado se fue un grande se fue alguien que prestigio el fútbol argentino se fue alguien como les dije en algún momento que estaba comprometido con lo social con la política con todo lo que tiene que ver con la vida diaria de los argentinos alguien bien argentino alguien muy argentino se fue un tipo se fue un personaje muy importante Titi te agradecemos enormemente tu tiempo el recuerdo creo que también sirvió para conocer un poco más aquellos que no somos tan futboleros de quien acaba de partir pero que va a quedar en el recuerdo imborrable de todos los argentinos por lo que fue profesionalmente y por lo que vos nos regalaste anecdóticamente desde lo personal ¿no? así que te agradecemos mucho un abrazo grande te debo la visita hace un año en cualquier momento la vamos a comprar dale dale querido Titi un beso honorita un beso adiós un beso un beso querido gracias que lindo me quedo me quedo vuelvo perdonen que me ponga intenso con el concepto pero fíjense ¿no? un tipo que hizo respetar los movimientos en la cancha un tipo que hizo que un director técnico le den tiempo para poder desarrollar a través del respeto a través de la profesión así como Raúl los bailarines han ganado en el mercado poder estar en los programas porque hay que darle tiempo darle tiempo hay que darle tiempo él siempre decía contaba en rueda de amigos con Gerardo que a él le dieron bolilla porque él llevó una carpeta y se la respetaron de punta a punta porque como decía Titi no duraban 5 minutos los directores claro claro bueno pero para llegar a eso justamente tenía que ser una palabra autorizada claro el fútbol en Argentina además de ser muy competitivo digamos en otros países en Inglaterra es peor pero digamos acá en Argentina se exigía se exige mucho aún actualmente los directores técnicos ¿se dieron cuenta? Escaloni pasó por una cosa muy fea últimamente justamente por la exigencia a la cual estaba expuesto por eso yo le pregunté a Titi ¿qué pasaba con él cuando no ganaba un campeonato? claro ¿entendés? porque se ve que se bancó mucho la exigencia se lo bancó pero recién compartíamos un momento de Menotti hablando obviamente de Archivo y esta semana se habló mucho de Diego Armando Maradona bueno ustedes saben porque es recontra popular la pelota no se mancha total vamos a escucharlo a Diego Armando Maradona diciendo quién es el dueño de esa emblemática frase el autor de esa emblemática frase Diego Armando Maradona hablando de quién es el dueño y el autor de la famosa frase la pelota no se mancha me lo dijo Flaco Menotti si me lo dijo Flaco Menotti es una genialidad me dijo ¿cómo se le ocurrió decir que la pelota no se mancha? es la frase más linda que escuché en toda mi vida de futbolista y de técnico y yo estoy encantado de la vida me lo dijo Flaco Menotti que va un creativo aparte de todo lo que hizo un horario hermoso para cerrar el tema la verdad pero además las herramientas que tenía Menotti no son las herramientas que tienen ahora los directores técnicos él tenía que hacer de psicólogo de manejarle la comida lo que decíamos con Adriana hoy de contenerlos a esos chicos no tenían todas las herramientas que tienen hoy los chicos de aquella época eran como muy libres ahora están más contenidos saben lo que tienen que hacer perdón pero me quedé pensando a veces en la inmediatez me parece por lo que yo entendí es distinto a como lo comentamos me parece que el que dice la pelota no se mancha es Diego Armando Maradona y lo que hace Menotti lo que hace Menotti es decirle reafirmarlo por eso a veces chicos de producción los textuales que nos pasan de producción cuando nosotros presentamos tienen que ver con estas situaciones el que dice la pelota no se mancha fue una creación de Diego Armando Maradona y lo que dice Diego dice wow Menotti le dijo como se te ocurrió esa magnífica frase o sea que el creador de la frase fue Diego Armando Maradona bueno vamos a cambiar de tema le mandamos un beso a toda la familia de César Luis Menotti y ayer hablábamos de una situación que nos tiene en vilo a todos los que hacemos este medio porque tiene que ver con la radio con la televisión y con el streaming hablábamos de esta guerra que se había generado a partir de lo que Jorge Rial dijo el streaming es para menores de 40 no hagan el ridículo déjenselo a los pibes ayer Beto Cacela en este programa respondió no a Jorge pero si respondió a los dichos para meterse también en tema y si faltaba alguien y que sabe mucho de esto con 80 años quien es el señor Fernando Bravo Bravo se metió Fernando Bravo pero tenemos para presentar el tema acá está mira Fernando Bravo se meten la guerra del streaming la radio y la televisión hay placa roja de último momento para meternos en este escándalo sin frenos dale último momento escándalo sin frenos la guerra de la tele la radio y el streaming ahora se metió Fernando Bravo y ahí estamos viendo a un hombre dedicada su vida a los medios de comunicación y que hace mucho no está en televisión pero dio una nota muy interesante para Clarín ahora vamos a compartir algunos textuales y vamos a recordar también lo que pasaba ayer en este programa Fernando Bravo se mete en la guerra del streaming la radio y la televisión quisimos tenerlo a Fernando Bravo me grabó un audio que todavía no lo pude escuchar pero estaba en concordia porque la verdad me parecía muy interesante tener su visión él está trabajando en radio pero también está hace bastante tiempo al estado de la televisión vamos a hacer un repaso queridos compañeros vamos a hacer un repaso queridos compañeros ustedes saben que la historia de la radio ha mantenido mucho misterio si uno escuchaba la radio y se imaginaba esas voces le ponía cuerpo le ponía color de pelo le ponía le ponía todo a una voz que escuchaba que cada uno se imaginaba con el tiempo con el tiempo y con la televisión aquellos que hacían radio empezaron a participar en televisión y decían mirá no te puedo creer la voz que escucho todas las noches antes de dormir es este señor ejemplo Fernando Bravo y así tantos otros se fue modificando lo que eran personajes anónimos la gente empezó a conocer llegó a la televisión paralelamente con la radio entonces estaban las personas que uno conocía de la radio y otro que conocía de la televisión en un momento determinado y hace pocos años las radios que tenían esa privacidad decidieron poner camaritas camaritas para que no solamente vos puedas escuchar el programa de radio sino que puedas ver a Jorge Lanata a Beto Cacela a tantos otros esos son streaming famosos streaming que ya hace varios años que la radio y la televisión tienen por ejemplo este canal crónica paralelamente al aire que vos estás viendo tiene su canal de streaming en youtube una plataforma que a partir de ahí que tiene todo el mercado se ve en distintas partes del mundo nosotros tenemos seguidores de distintas partes del mundo a través de crónica por el streaming a través de youtube bien ahí aparecen las nuevas plataformas que te presentan concretamente el streaming ahí viene Olga viene Luzu TV y la última recién incorporada Bondi cada una con un éxito distinto a la otra y con un sello distinto a la otra pero no es privativo solamente de los jóvenes vamos a hacer yo me solidarizo con la gente que está en los medios como Fernando Bravo que es un señor mayor como Beto Cacela que también es un señor mayor esto es un invento chicos de imagen de radio de Badía hace mil años Juan Alberto Badía fue el precursor pero hoy tiene otro nombre acá no están inventando nada están haciendo un streaming que supuestamente es privativo de chicos jóvenes no es así Adriana ¿sabes quién tiene más? eso lo dijo Real claro lo dijo Real es que se haga cargo de lo que dice Jorge Real yo no comparto yo tampoco comparto y Cacela tampoco por el audio que escuchábamos ayer pero me gustaría ir un poquito a las placas que tenemos de esta nota que Fernando Bravo le da a Clarín las vamos a compartir con ustedes para que tratemos de debatir y entender lo que le pasa a él profesional de los medios es que lo de la edad nos toca a todos si los hay bueno a ver como Fernando tiene 80 pirulos y lo lleva espectacular hace referencia a esto ¿no? 80 años la edad me lo tomo con tranquilidad no estoy en un estado de desesperación hay que entender que la vida y los años pasan me apoyo en cómo estoy más que en el almanaque claro esto es un poco relacionado genial pero que es la realidad ¿por qué dejar a la gente mayor del lado? ok vamos a la próxima vamos a la próxima de ninguna manera vamos metiendo en tema muy bien la gente siempre decía a ver vamos a es esta la que viene ahora me llevo mal con el streaming veo que hay gente que le da tanta importancia que se preparan como si fueran a hacer televisión en vez de radio la radio no te esclaviza y con el streaming te esclavizas tiene razón dependes de la imagen claro te tenés que producir te comento una me llamaron para hacer varios streaming pero uno era en Palermo a las 10 de la mañana le dije mi amor me tengo que levantar a las 8 de la mañana producirte producirme me tengo que maquillar porque es imagen es imagen es sonido imagen entre comillas no este bueno nada pero yo te vi en uno Adriana estabas divina con los lentes yo fui con Polino fui con Polino fui con Mario pero siempre tipo después del mediodía antes de maquillarme antes viste mi amor vamos a la próxima vamos rapidito a ver los repasos de Fernando Bravo la gente siempre decía que tenía una radio en la cocina otra en el living o la escucha en el auto con el streaming te tenés que quedar frente a la imagen tiene razón claro porque el streaming te presenta imágenes más allá de escuchar un audio vamos a la próxima la gente siempre no esa era la de antes veo algunos conductores viejos que por el solo hecho de ayornarse insultan al aire usan un vocabulario que utilizaría un pibe de 25 años se están disfrazando de jóvenes es algo forzado por eso no hago TV no yo concebo mis códigos y aunque me acomodé a los nuevos tiempos de una manera natural esto dice Fernando Bravo acá dejame decir y defender un poco tampoco me agrada leer a mi personal cuando dice Fernando veo algunos conductores viejos o sea también de alguna manera de alguna manera se contradice Fernando se contradice se contradice yo no comparto yo creo que lo de conductores viejos se refiere a que hace años que están en el medio no a viejos de edad no a viejos de edad fijate que no que viejos porque dice que después lo compara con los chicos de 25 años o con los hijos de 25 años o sea pero a veces la palabra viejo hay que descartarla hay que descartarla hay que descartarla exactamente utilice formas de putear ni gente joven ni gente grande que nadie putee y que haya formas correctas y educadas eso sería lo ideal ahí justifica a los jóvenes que hablan dicen malas palabras y hay jóvenes que no dicen yo creo que jóvenes que hablan muy bien hay algunos y hay gente respetuosa como nosotros y hay gente irrespetuosa como tantos ejemplos hay en la tele en la radio y en el streaming también ¿hay alguna placa más o esta es la última? listo ahí está bueno ayer Beto Cacela le respondió a Jorge Rial en referencia a todo esto viene a un tweet que Rial había puesto justamente haciendo referencia a los conductores de streaming que tendrían que ser menos de personas con menos de 40 años de edad le fuimos a preguntar Fernando le preguntó a Beto Cacela y vamos a ver la respuesta de Beto así recordamos mezclando un poco con lo que decía Fernando Bravo también dale hola chicos bueno este audio digo para participar un poquito del tema acá Beto no es para el Zócalo Cacela de Contesta a Rial porque no está en mi ánimo ni en mis ganas y tampoco a mí me metieron nombrándome en el tema creo se podría debatir digo está bueno debatir todo este se puede debatir el tema contenidos que se ofrece en el streaming el fenómeno pero la edad era lo último que se me hubiera ocurrido debatir porque primero que hay influencers médicos profesionales con canales de un millón y medio de personas que la vienen rompiendo hace rato con un perfil un poco más profesional no tanto que nos estaríamos perdiendo de aprender de ellos de gente que hace viajes que nos muestra lugares gente de 50 60 pero digo si una abuela tiene ganas de abrirse un canalcito para enseñar crochet que hacemos le mandamos a la policía le cortamos el canal si una persona grande supongamos que alguien que fue técnico de fútbol tiene ganas de armar un grupo de amigos para hablar del tema no sé no 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 me parece que es una cuestión de edadismo me parece a mí que de de mentes chicas no sé quiero quiero pensar digo que en el caso de por ahí de ese último tuit por ahí estaba apuntado a alguien vieron como es este ambiente a veces hay viejas facturas es alguien contra alguien no lo sé pero sí capaz que si vos me decís bueno este tipo de determinada edad se pone a bailar o a pintarse el pelo de azul para querer parecerse pero también va a estar bueno en el futuro próximo y ya está bueno que haya tipos y mujeres más grandes que ofrezcan contenidos para gente un poquito más grande sino que hacemos clausuramos el streaming para una edad digamos hasta los 39 bueno esa es modestísima opinión que no conozco del tema y yo de hecho si ustedes quieren todos los días llega a ver 10 mil personas en el streaming de youtube de rock and pop o sea que venimos haciendo streaming hace mucho que haríamos cortamos el streaming porque habemos en la mesa gente de más de 40 bueno no podemos salir por el streaming porque ya es más de 39 bueno es medio insólito no da ni para el debate pero si en el futuro debatamos cosas interesantes sobre este medio de comunicación divino que se parece tanto a la tele y a la radio pero a la vez no lo es así que bueno a que les sea de provecho este modesto audio muy bien Betito gracias Beto querido te bancamos con tu bondi toda la gente de bondi le mandamos un cariño muy grande y seguramente le van a encontrar la vuelta para tener más seguidores y que las vistas sean mayores yo te propongo algo a ver qué de la malla a la gala pensé que me iba a decir de la malla a la playa no 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 bueno de la malla en la playa a la gala en la fiesta no me diga que van a pasar fotos mías no no precisamente de vos sino de la figura más emblemática que tiene hoy el mundo deportivo y artístico también y por qué no en la moda porque hablar de Lionel Messi no solamente es hablar del campeón del mundo sino también es hablar de tendencia de moda de que todo lo que haga lo transforme como una especie de varita mágica en oro pero además digo de una forma tan natural sí total Lío Messi sin hacer ningún espamento como otra que muestra muchas carteras mira acá la vemos a Lío que es tan querido he escuchado a tantos hombres decir lo amo lo amo lo amo no sé como que darían todas sus subidas por Messi que es muy lindo poder hablar de Lío porque demuestra que une tanto al fútbol como a la familia lo quiere la señora el hijo el padre el abuelo el abuelo el de arriba y el de boca exactamente entonces como es tan querido y de fútbol no hay que demostrar absolutamente nada sí queríamos hacer un repaso del cuerpo que ha cosechado en estos años Lío Messi un cuerpo trabajado me encanta el de los looks más que nada el de los looks la moda a través de estos últimos meses los últimos años entonces mirá como ya están todos preparados Diego Omar todos seguidores de Mel José todos mirá Javi mirá como están preparados con el cheiro mirá Camila Messi en Zunga en realidad en realidad es la típica mallita que te la ponés para adentro para adentro pero vamos a detenernos en esta foto primero y principal qué bella pareja qué hermoso Antonella y Lío Messi que se encargan de demostrar la familia y bueno vamos a hacer un repaso por la moda de Lío y destacar el pibe labura todo el tiempo en la cancha mirá el lomo chiquitito pero el lomo que ha cosechado Adriana Adriana hay mucho trabajo gimnástico ahí mucha pesa mucho peso yo me parece que me mudo a Rosario porque de Rosario salen cada bombón y de Rosario vamos a la próxima foto a ver la moda de Messi repasamos hoy en el run run para el número uno del mundo como es este rosarino que nos deja bien pagando no no bien pagando bien parados en todas partes vamos a la próxima a ver próxima foto acá está ahora la tendencia total chicos aparte claro los tonos grises lo que hacen la moda y ellos es que yo humildemente me fui a mis roperos a ver mi campera de jean digo no no pero no me va a quedar como Lio Messi sinceramente no me va a quedar la tendencia hoy porque Lio es Lio la tendencia hoy es la informalidad en la moda hoy en el mundo entero y si es ropa deportiva mejor y el que se queda en el tiempo viste en el taco aguja en la buscanera como estaba Matilda Blanco por favor que venga a este programa por favor le dé una clase a la señora Adriana también no se piquen entre ustedes lo deportivo con el taco aguja con la lentejuela total gym este Luquete depende del horario es un total gym fíjate la zapatilla la zapatilla va con un traje de lentejuela fue tendencia creo que la campera es de Prada si no me equivoco y el gym me parece que es de Levis puede ser bueno son de esas marcas carísimas que están en Europa pero el tipo el gran Lio te lo presenta de una manera canchera bajándose poniéndose no es el típico modelo va él poniéndose la campera esto fue tendencia esta semana todo el mundo que puede salió a buscar imitaciones o el que la puede comprar a tener la campera y el gym de Lio Messi la descripción que hacían con respecto a la campera es esta ahí estamos viendo 2000 ¿cuánto dice Lio? 300 2300 euros una ganga la campera de Lio no sé si tenemos el gym también para mostrar un gym que aclara que se están usando los gyms más anchos 1320 me va a costar acostumbrarme a los gyms más anchos exactamente ahora viene el recto claro ahora viene el más recto como antes ¿no? viene como antes y el look completo 3600 euros bien listo para decir una propina de un restaurante adaptado a Europa claro obviamente y a la calidad además sabemos que todos los looks en su mayoría de Lio están auspiciados marcas que aportan para que puedan estar igual Lio los gyms que nosotros trabajamos en Argentina son muy lindas hay un montón de marcas que tienen unos gyms de precios altos es muy bueno es muy bueno ese color de gym y esas camperas se consigue por un montón de lugares y a unos precios increíbles acá por ejemplo ¿cuánto puede estar? vos que estás dedicada más a la moda y a la ropa bueno gym tenés de no sé de 35.000 a 200.000 y a 300.000 claro depende la marca las marcas son caras en cualquier parte del mundo pero es verdad lo que dice ella acá hay una gran empresa textil que la verdad la ropa que tenemos en Argentina hay muy buena industria textil vamos a la próxima a ver que tenemos para demostrarte la moda el look de Lionel Messi y además con la masa a la gala el color del Inter tenemos claro además el color del Inter en el fondo del run run look navidad a ver navideño mirá ahí está totalmente descontracturado viene entre casa Lionel Messi con sus tres hijos con Antonella Rocuzzo y un frondoso árbol de Navidad lindo Luquete tranquilo yo creo que ahí ha tenido que ver Antonella miren que todo tiene que ver con hace juego el blanco que tenía rojo y azul claro bueno acá vemos otro de otro año estos son los pijamas los famosos pijamas que se usan todo se pone de moda todo el mundo quiere tener lo que se pone mirá eso eso me encantó que divino me encanta con los chicos divinos mirá lo que o sea que bueno obviamente se produce para la foto claro todo lo que parece casual no lo es claro él es una estrella mundial y obviamente lo hace a propósito esos arrayas están basados en esas caramelos dulces viste que acá nadie dice está pasado de moda no vos sabés que en el camarín yo le decía a las chicas que yo me recuerdo me recorro a un shopping que quedaba una cuadra y media de mi casa tres días en la planta baja y le decía el tema de las botas como se usan cortitas cortas y con los tacos bajos viste y bueno es la tendencia de ahora y como se usa el jean y como se usa la ropa deportiva ha cambiado mucho te contradice con señas Sandra Mírez con señas no, no, no yo la escuché hoy y no le quise contradecir pero no hoy se usa hasta un pantalón deportivo tipo gimnasia si, si, si no se usa con la bota estileto de taco bien aguja claro hay que ver también que bota bucanera te pones no puede ser cualquier bota bucanera no, me decía me decía Grace pero se usa todo desde el taco bajo hasta el taco alto se usa la lentecuela mezclado con el jean la lentecuela mezclado con lo deportivo hoy se usa todo chicas se usa todo hay que animarse y para los varones también obvio bueno, ahí atrás de la cámara hay una diseñadora de moda que perteneció a la cámara argentina de la moda creo que tiene mucha autoridad ¿no es cierto? totalmente bueno, pero yo también trabajo en la moda me llamaba Graciela Ruiz Díaz y me dijo vos recorriste el shopping y si encontrás una bucanera esta bucanera va a ser con el taco muy bien bueno, vamos a seguir no excede los 5 centímetros mira, mira esta vamos a la próxima vamos a la próxima vamos a ver próxima foto esta ya la vimos vamos a la otra esta también la vimos gala acá lo vemos de gala acá lo vemos de gala a Dio me acuerdo de este momento cuando entraba ahí está con su seguridad con la seguridad llama la atención todo el tiempo ¿no? y con esa simpleza y con esa armonía esa templanza caminando Dio, Messi es impresionante mirá los nenes ya saben cuál es el protocolo todo hace juego pero además con la simpleza esa que vos decís así se luce la ropa no tenés que andar armado para tener algo esa es la historia de lucir algo en una pasarela o en su vida no andar armado y preparado aunque ustedes no lo puedan creer tiene una asesora de vestuario pero lo creemos Bárbara que fue alumna mía así que miren ustedes dónde llegó una alumna mía de la escuela de modelo pero más bien mi amor de dónde iba a salir obviamente le diste la razón no puedo creer yo la razón voy a cerrar cierro el streaming por unos segundos cierro el streaming porque tenemos unos consejitos ya volvemos con más temas con más información ahora te presento cereal Felford son riquísimos frutos rojos este es el light de cereza mirá que rico con frutilla y frangüesa lo podés este comprar en www.felford.com.ar cereal Ford de Felford muchísimas gracias muy bien Gigafan que vino a colaborar en la pandemia mirá lo que es este aparatito chiquitito yo te lo recomiendo Gigafan mirá ahora lo más importante es ventilar y Gigafan te dice cuándo el dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado y Gigafan controla la ventilación evitando así las infecciones respiratorias ideal para escuelas comercios oficinas hoteles tiene sensor NDIR pantalla color alarma wifi control un extractor y maneja conductos de entrada y salida su software de monitoreo gestiona más de de 200 gigafan en un sitio compralo en nuestra tienda web en las redes o por whatsapp acá estoy joyería richi en la avenida alvear 1882 en recoleta vende oro alhajas reloj de alta gama moneda extranjera precio antigüedad internacional joyería richi alvear 1882 en recoleta richi joyeros muchísimas gracias muy bien te presento al doctor Néstor Tede médico esteticista de adriana aguirre haga su consulta www.esteticaaires.com.ar mira sabes que es falso el botox es un relleno te explico como funciona es un líquido que inyectado en los músculos faciales adecuados evita las arrugas de expresión por ejemplo cuando estamos mirando el celular mucho tiempo y arrugamos el entresejo soy el doctor Néstor Tede especialista en medicina estética te voy a ayudar muy bien la iba joyas que está en corrientes 28-19 pagan hasta 82.000 pesos el gramo de oro le iba joyas 50 años brindando lo mejor mirá a la hora de vender sus alhajas no lo dude le iba joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más muy bien organización sur presenta volvagen tiene amplias bonificaciones para toda la línea amar octavos manda tu whatsapp bonificaciones con los especialistas el lobo tiene el mejor consejo mirá si atención argentina atención país te querés subir un 0 kilómetro en 400 pesos hoy volvagen organización sur te vas a subir un 0 kilómetro con bonificaciones increíbles para toda la gente que manda un mensaje ahora y estés donde estés en argentina te podés subir a un 0 kilómetro no lo dudes escribirnos ahora mismo manda un mensaje de whatsapp una llamada perdida un mensaje de texto tenés que bonificaciones increíbles y si te traes un auto usado nosotros te lo tomamos en forma de pago no importa el año no importa la marca tenés que mandar un mensaje de whatsapp ahora mismo tenemos el sistema llave por llave entregas el usado y te llevas un 0 kilómetro en cuota 100 pesos ahora mismo el lugo lo tenemos ya disponible en nuestro concesionario no te podés acercar al concesionario por cuestiones de horario nosotros nos vamos a acercar con un asesor una gran pregunta vos querés renovar tu look una pregunta que nos hacemos todos nos miramos bueno atención yo te recomiendo las últimas tendencias con los mejores profesionales estilista colorista cortes de vanguardia y make up todo en un mismo lugar Adriana Zanabria ahí tenés el instagram arroba Adriana Zanabria guión bajo guión bajo make up ahí vas a encontrar todo acerca de Adriana Zanabria cambia hacer luz quedás muy linda impresionante trabajó en el bailando bueno atiende también a gente allá a nosotros así que muchísimas gracias muchas gracias a la gente de Adriana Zanabria muy bien bueno acompañamos a difundir el cine argentino Maxi y Mendocino apoyando esta miniserie el lado B vamos a ver un poquito vamos a ver el lado B que habla sobre la salud emocional mental en los adolescentes financiada integralmente de manera independiente protagonizada por Nicolás Pauls Felipe Ramusio Manuel Caponi Carolina Sobis y atención porque ya se estrenó en el canal de YouTube así que muchísimas gracias por este envío tan pero tan interesante exclusivo YouTube miniserie el lado B las podés ver tiene un poquito de sonido lo compartimos si a ver dámelo pleno por favor sabes hace cuanto no me decís algo real tuyo todos son las elecciones ahora desde acá los problemas se vuelven insignificantes tú sabes que la salud mental de todo el alumnado está a tu cargo y si no hablas las consecuencias pueden ser mayores yo lo puedo perder todo ¿entendés? te metes con mi familia vos ¿eh? muy bien no te metas con mis hijos ahí está el lado B no todo es lo que ves ya está en la plataforma así que lo podés encontrar y disfrutar agradecemos también a Silvina Roxisano que ha maquillado en el día de hoy Miriam Lafuente gracias chicas por estar siempre al pie del cañón a Fabio Cugini al Corralón y a Medical Gear gracias Leo querido voy contigo señoras y señores nos vamos a ir a una pausa la primera de esta tarde y a la vuelta seguimos con mucho más el Run Run aquí en Crónica vamos llévelo vení a tener una semana impresionante vení a ver y ahorra 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 arroz molinos ala 1800 pesos jabón skip diluible 4300 pesos aprovecha bajamos los precios 15% en nuestras marcas propias Ana Gabriel vuelve a la Argentina 9 de mayo